¿Qué onda canarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal JP Futbol, yo soy Julio Palomo, el encargado de llevar a cabo este video de las altas y las bajas del Atlético Morelia. Y sin más, vámonos de lleno con la primera alta que se trata del arquero Antonio Torres, procedente de la primera división de Costa Rica. Este arquero mexicano que hizo todo su proceso con el cuadro de las chivas rayadas del Guadalajara, incluso estuvo jugando ya en la liga de expansión con el Tapatío, aquí estamos viendo algunas imágenes de él cuando jugaba en el Tapatío y por qué se da su llegada, ya que el torneo pasado, nuestro presidente y dueño del Atlético Morelia, José Luis Higuera, dijo que estaba cansado de los errores primarios de Santiago Ramírez que nos habían costado puntos cruciales y también por eso fue que el Atlético Morelia terminó las llaves recibiendo de visitante, esperemos que este portero le dé competencia a Santiago Ramírez y otra de las altas, se trata de Enrique Cerillo, un jugador defensa central de 27 años de edad, procedente del Celaya y en redes sociales no se hablan buenas cosas, esto en la afición del Celaya por parte de este jugador, dicen que no les daba tranquilidad cuando la bola le quedaba a él, pero bueno es cuestión de esperar y ver si puede llenar las botas del capitán que deja la saga defensiva, es un jugador que se formó en las Águilas de la América y también en primera división tuvo un paso con el Mazatlán. Otro jugador que llega es Ángel Tepanecatl, un jugador que si bien me hubieran dicho que firmaba por el Canario después de que el Tepatitlán fue campeón de la liga de expansión contra el Atlético Morelia aquí en el Estadio Morelos, yo hubiera dicho es un refuerzo excelente, es un refuerzo de lujo, que digo el jugador no hizo mal torneo el pasado, pero bueno si me hubieran dicho que para ese entonces llegaba el Atlético yo hubiera dicho es el fichaje bomba, es un jugador que va por toda la banda, sube y baja, puede jugar de lateral o de extremo, es un jugadorazo, tiene gol, es entregado, es un todoterreno, esperar que le vaya de la mejor manera al Atlético porque le falta un jugador así y el último hasta el momento el fichaje bomba como lo dicen en las redes sociales, Fernando Iliescas, que para mí si bien para bomba no lo es, pero también hace unos torneos, era de mis jugadores favoritos en la liga de expansión, que yo esperaba que él fuera a llegar en lugar de Sergio Vergara en aquel entonces al Atlético Morelia, pero llega ahora, es su oportunidad de brillar con el Canario, si bien yo creo que va a portar la camiseta número 10, en un momento más les vamos a platicar quiénes son las bajas, pero es un jugador que tiene pegada, que tiene gol, ya estuvo también en primera división con el Mazatlán y bueno cuestión de esperar, el emperador Canario Víctor Milque renueva con el Canario, este es algo que si bien va a ser muy importante en la saga defensiva, es algo que se le tiene que agradecer a la directiva porque defensas centrales de esta calidad hay pocos en la liga de expansión y también renovaron a Raúl Damián Torres hasta el 2026, un jugador que fue pieza fundamental, clave en el medio campo del Canario, esperemos que la siga rompiendo para que pues siga teniendo un medio campo sólido el Canario y una de las duras bajas fue Néder Calet Hernández, perdón, sí Hernández Medina y también la de Ronaldo González que este último sin pena ni gloria que cargaba la casaca número 10 del Canario, una durísima baja la de Javier Elzoni Ledezma, nuestro capi, yo creo que Enrique Cedillo no va a poder llenar los zapatos, esperemos que sí, que me trague mis palabras y otra de las bajas va a ser la de Lucho Pérez, esta me dolió bastante, yo siento que también ustedes Canarios porque es un jugador que conectaba bastante con la afición purepecha. Hasta aquí el vídeo Canarios, en los próximos vídeos estaremos subiendo los posibles fichajes del Atlético Morelia y toda la información que vaya saliendo, así que si aún estás suscrito yo te invito a que te suscribas, esto me ayudaría bastante para seguir creando una bonita comunidad canaria, deja un buen like y sin más nos estamos escuchando hasta la siguiente.